Los Mochis, Sinaloa. Se puso en marcha formalmente el torneo de fútbol porteño de verano en Topolobampo por doceavo año consecutivo, donde autoridades deportivas y municipales se dieron cita a la inauguración de esta campaña que rinde un merecido homenaje para Fabrizio Sánchez-Mexia y donde quince equipos saldrán en busca del campeonato. Desde temprana hora los invitados de honor y autoridades se dieron cita en la unidad deportiva Halcones, sede del acto de apertura del torneo. Damar Luque Izaguirre presidente de la Liga, fue el encargado de dar el mensaje de bienvenida a todos los participantes en el torneo. Damar Luque dio el mensaje de bienvenida a los participantes. Por su parte, Ascarich Avez Patila en representación de la Escuela de Árbitros del Puerto le tomó la protesta a los jugadores donde juraron hacer valer las reglas del torneo y Mauricio Sánchez por parte del Instituto Municipal del Deporte en AOME dio por formalmente inaugurado el torneo. La directiva de la Liga entregó una placa para el homenajeado Fabrizio Sánchez-Mexia que fue el encargado de realizar el primer tiro a gol del torneo. Shirley Britania González del equipo campeón de Sioux es la reina de la temporada 2018. Fabrizio Sánchez recibe su placa por parte de la directiva. El homenajeado Fabrizio Sánchez realizó el primer tiro. Los equipos participantes reciben un balón de regalo. En esta nota, fútbol de Topolobampo Liga porteña de verano Fabrizio Sánchez.